La fuerte lluvia y el viento afectaron a la zona metropolitana durante la mañana del martes. Las zonas norte y norponiente de Monterrey no estuvieron exentas de los estragos y registraron diversas situaciones que pusieron en riesgo a peatones y automovilistas. Algunas de las avenidas más castigadas por el fenómeno meteorológico fueron Fidel Velázquez, Lincoln, Rodrigo Gómez y Aztlán, entre otras. Los encharcamientos no se hicieron esperar en la avenida Rodrigo Gómez a la altura de Fidel Velázquez y también frente al Palacio de Justicia cerca de penitenciaría. En esos sitios, los conductores se enfrentaron serios problemas para desplazarse con el riesgo consiguiente de quedar varados. A lo largo de Aztlán también se generaron importantes acumulados sin que fuera necesario el cierre de la avenida. Donde sí se ordenó la suspensión del paso vial y peatonal fue en las calles Fray Bartolomé Mitre y Marcelo Torcuato de Alvear, en la colonia San Martín. Policía y Tránsito de Monterrey mantuvo un elemento y una patrulla en ese lugar para evitar que las personas se arriesgaran a intentar cruzar la segunda calle que registraba una importante corriente. En otros puntos, el municipio limpió y desasolvó rejillas y descargas de drenaje pluvial que estaban saturadas de basura. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez.